¿Quieres ver series en inglés pero no sabes cuáles elegir? Si te gusta reír, vamos a hablar hoy de las 5 series de comedia que son mejores para los que están aprendiendo inglés. Soy Chris de MyEnglishGoals y cada semana enseñamos estrategias y lecciones para ayudarte a mejorar el inglés. Si tu meta es dominar el inglés, suscríbete ahora para no perder nada. La primera serie de nuestra lista es una que seguramente has escuchado, esta fantástica serie de comedia que se llama Friends. Empezó en 1994, así que es un poco viejo, pero sigue siendo relevante y muy divertido. Se trata de un grupo de amigos que pasan por situaciones que todos pasamos, tratando de vivir bien a pesar de los problemas que ocurren con vecinos, con trabajo, con relaciones y más. Aprenderás un montón de vocabulario sobre la vida cotidiana. Además, los actores hablan muy alto y claro, así que es una de las series más fáctiles para entender en esta lista. The Big Bang Theory Me ha sorprendido que una serie sobre un grupo de nerds científicos podrían tener tanto éxito como una comedia, pero cuando lo veas, resulta fácil entender por qué. Es cierto que tiene algunas referencias científicas que no todos van a entender, pero el enfoque de la serie no es sobre la ciencia. Más bien, el enfoque es en las relaciones de estos inadaptados sociales y cómo intentan tener una vida normal e integrarse con los demás. Aunque no seas científico, seguramente te sentirás identificado con algunas de las situaciones en que se encuentran y te va a encantar ver cómo resuelven sus problemas. Ok, now you gotta help me get my arm into the sleeve. Ok. Is that my arm? It doesn't feel like an arm. Then maybe you should let it go. All righty. How I Met Your Mother Me gusta llamar esta serie Friends, la nueva generación, porque sigue el mismo estilo de Friends y en muchas maneras. La serie también empezó justo el año después del final de Friends. Si te gusta Friends, probablemente te va a gustar esta serie también. Los actores de esta serie también hablan alto y claro, así que es genial para los que están aprendiendo inglés. Is that the thing you were playing with the other night? I wasn't playing, I was working. It's you. It's me. I saw you in the street. Are you Annie? Yes. Ted? Are you acting out the last scene of Sleepless in Seattle with little dolls? How long have you been out here? Ten seconds? Yeah, just the last scene. Modern Family. Esta serie forma parte de un nuevo estilo de comedias que se está poniendo de modo hoy en día. Es lo que llamamos en inglés un documentary. O sea, un documental falso, de broma. Se trata de una familia muy diversa. Hay una pareja tradicional con sus hijos, pero también hay una pareja homosexual con una hija asiática adoptada. Y hay un abuelo rico con su esposa joven latinoamericana que a veces tiene problemas con el inglés. Con tanta variedad de culturas y estereotipos, no hay fin a todos los problemas y situaciones cómicas en las que se encuentran. Pero siempre resuelven los problemas al final. Y es una buena reflexión de la sociedad diversa en la que vivimos hoy. Así que además de aprender inglés de esta serie, vas a aprender mucho sobre diferentes culturas que se ven en los Estados Unidos. ¿Qué más tengo que decirle? Bueno, no es bendecimiento en el disguise. Es bendecimiento en disquise. ¿Qué más? Carpal Tunnel Syndrome no es carpool Tunnel Syndrome. ¿Y qué más? No es voluptuoso. Ok, enough. Sé que tengo un acento, pero la gente me entiende bien. ¿Qué es esto? Lo dije, Jay. Llegué a tu secretaria y le dije a pedirle una caja de baby cheeses. Oh, entonces ahora es mi culpa también. IT Crowd. Hasta ahora hemos hablado de series americanas y quizás son las series más famosas. Pero si te interesa más el inglés británico, aquí tienes una serie moderna que recomendamos. Se trata de unos técnicos que tienen que trabajar con una gerente que no sabe ni lo más básico de tecnología. Y eso resulta en situaciones muy graciosas. Aunque sea una serie sobre técnicos, el vocabulario técnico que aprenderás es fácil de entender. Así que no te vas a aburrir. Y quién sabe, quizás aprenderás algo útil para arreglar tu computadora. Tienes que irán poner en sangre. La verdad. All right, then. No, you take care. All right. Yeah, I will. Yeah. Okay. Okay. Take care. Take care. Okay, bye. Bye. So, hello. What can I do for... What can I do for you? Hello. I was just wondering, do you want me to connect up your phone? Ya que conoces estas 5 series de comedia, si quieres aprender más, vamos a poner un enlace en la descripción con 5 más recomendaciones. Ahora dinos en los comentarios si vas a ver alguna de estas series o si hay otra serie de comedia que te gusta que no hemos listado aquí. Si te ha gustado este video dale a like y suscríbete para no perder más. Muchas gracias. I'll see you next time.